En una entrevista exclusiva con CGTN Español, David Balsa Gouldris, enviado especial de la presidencia del Parlamento Centroamericano para las Naciones Unidas, elogió los esfuerzos de China para fortalecer las relaciones con Centroamérica. Balsa Gouldris destacó la reciente visita de la presidenta del Parlamento Centroamericano, Silvia García Polanco, como un paso crucial hacia una alianza estratégica basada en la cooperación y el beneficio mutuo. Además, subrayó que el compromiso de China con la modernización puede servir de modelo y apoyo significativo para el desarrollo de la región centroamericana. Señor enviado especial, muy bienvenido a nuestro programa. Un placer estar aquí en Beijing con la cadena CGTN Español, la cadena estatal, gubernamental y además agradecer el esfuerzo que está haciendo China por abrirse a Centroamérica. La presidenta del Parlamento Centroamericano, Silvia García Polanco, lidera una delegación en su visita a China. Hace menos de un año, el anterior presidente del Parlamento Centroamericano también visitó China. No sé, ¿qué aporta para la comunicación bilateral a estas frecuentes visitas? Sí, esta visita es muy importante porque se va a producir por parte de la presidenta, que acaba de ser reelecta, por cierto, como parlamentaria para los próximos cuatro años, lo cual es una garantía de continuidad. La presidenta Silvia García Polanco ha sido reelecta como parlamentaria en República Dominicana hace escasamente tres meses y eso da una, digamos, previsibilidad, da una visión a largo plazo. Y en esa visión a largo plazo, lo que queremos construir, como dice la presidenta Silvia García Polanco y como estamos planteando aquí en estos encuentros, los encuentros que estamos teniendo con el gobierno chino y con la Asamblea Nacional Popular, es que queremos crear una alianza estratégica, una relación que se base en la igualdad, en el beneficio mutuo y sobre todo en una política internacional basada en la armonía, en la cooperación. Y ahí creemos además que la civilización china, que ha aportado grandes descubrimientos a lo que es la humanidad, puede también contribuir al desarrollo de Centroamérica. Nosotros queremos colaborar en campos como la ciencia, como el arte, como el comercio y también en la escena internacional para aportar temas como la migración, como el cambio climático. Y ahí estamos en esa voluntad y yo estoy convencido además de que, como comentaba antes, la presidenta Xiomara Castro o el vicepresidente de El Salvador, Félix Ullua, que también es un buen amigo de China, ha comentado en varias de sus visitas, creemos que los líderes centroamericanos, la inmensa mayoría, apuestan por el camino de profundizar esa relación. Y lo que tenemos que hacer ahora en este viaje, lo que estamos tratando, es de qué forma podemos conseguir que, igual que hemos tenido las cumbres con Sudamérica, por ejemplo, con nuestros hermanos de Sudamérica o de la Unión Africana o de la Unión Europea, a nivel de presidentes y jefes de Estado y con los parlamentos, de qué forma podemos establecer las bases para una relación futura. Y yo creo que Beijing, esta visita de alto nivel a Beijing, que está siendo recibida más alto nivel, tenemos, como usted conoce, con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento chino, el señor Zhao Lejie, aquí en Beijing, y tenemos también con el gobierno chino el más alto nivel, con el liderazgo también del Partido Comunista. Creo que esta visita va a permitir avanzar en todos los ámbitos y, sobre todo, va a poner las bases para una relación que tiene China muy fuerte con Latinoamérica, pero con Centroamérica, digamos que teníamos una asignatura pendiente, tanto China como Centroamérica, y esa asignatura la vamos a aprobar, yo creo que con nota muy alta. Bueno, estos días China ha reafirmado su compromiso con la modernización nacional en la tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China. ¿Qué opina usted de la determinación mostrada por el país en la profundización de su reforma? ¿Y cómo puede beneficiar el impulso modernizador chino a la región de América Central? Nosotros hemos tenido reuniones, bueno, yo he participado en reuniones con el liderazgo del Partido Comunista de China, igual que mis colegas, para conocer en profundidad las propuestas que el presidente Xi Jinping y el Partido Comunista de China están planteando. Yo quiero recordar que China está en un proceso de modernización que ya se ha iniciado desde hace mucho tiempo, una larga marcha, podríamos decir, una larga marcha que está llevando a que China sea hoy en día una de las principales potencias del planeta, tanto a nivel económico como cultural como a nivel espacial, por ejemplo. Todo ese conocimiento en inteligencia artificial, en medicina, en telecomunicaciones, yo creo que demuestra que ha habido una modernización espectacular en China. Nosotros queremos también seguir ese camino de modernización, estamos convencidos de que vamos a alcanzar ese objetivo, solo que si lo hacemos conjuntamente y de la mano, será más fácil conseguir nuestros objetivos. Si trabajamos conjuntamente China y Centroamérica, será mucho más fácil alcanzar nuestras metas comunes de desarrollo y prosperidad, porque China tiene una experiencia de desarrollo, como en unas décadas se ha conseguido transformar un país completamente y se ha convertido en una potencia mundial global. Nosotros desde Centroamérica tenemos enormes potencialidades, recursos ríos, tenemos electricidad para las energías renovables, tenemos conocimiento, una población muy joven y grandes posibilidades, tanto en nuestras universidades como los jóvenes centroamericanos, no quieren emigrar, los jóvenes centroamericanos quieren emigrarse en sus casas, trabajar y construir una Centroamérica mejor. En ese camino, yo creo que el desarrollo que ha vivido China podemos y debemos aspirar a conseguirlo en Centroamérica. Bueno, señor enviado especial, muchas gracias por compartir sus valiosos comentarios con nosotros. Gracias. Un placer estar aquí en Beijing y gracias al canal por atendernos y prestar tanta atención a Centroamérica. Confiamos en regresar pronto y seguir avanzando nuestra relación entre Centroamérica y la República Popular China. Gracias. ¡Sie xie!